Amor en el arrecife. Que tengan un lindo día. Buenos días, Pete. Doctora Waters, ¿qué tal? Todo bien, ¿qué tal tú? Oh, el bebé está a punto de llegar, ¿verdad? Exacto, voy a ser abuelo, ¿puede creerlo? No lo creo, estoy muy feliz por ti. ¿Sí? Hey, ¿me darías dos cafés solos? Claro, en total serían siete con trece. Pasaron seis meses desde que el surfista mundialmente reconocido de Bake Off, Liam Smith, sorprendió a la comunidad del surf al arrojar la toalla el mismo día que casi gana el Pipeline Masters. Mientras se especula sobre el porqué, nuestras fuentes pueden confirmar que Liam hasta el día de hoy no volvió a la tabla. Perdón, señor Smith, ¿me daría su autógrafo? Sí, claro. ¿Tu nombre? Ali. Ali. A-L-L-Y. Como usted quiera escribirlo. Gracias. Que tengas buen día. ¿Y usted? Connie, hola. Bienvenido a nuestro mundo del surf, chico malo. Hacía días que intentaba ubicarte donde estabas. Ya sabes, viviendo, riendo. Me imagino. Oye, ¿recibiste mi mensaje sobre la competencia? Sí, lo leí. Creo que rechazaré la oferta. ¿Por qué? Tienes casi garantizado ganar si compites. Piénsalo mejor, ¿está bien? No, no, no. Quiero hablar con él. Oye, debo cortar. ¿Publicas una de las fotos que te envié? Debo mantener esa imagen en línea. Adiós. Publicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Te pregunté primero, ¿por qué estás en mi barco? Soy la doctora Waters y este es mi barco. ¡Mira lo que me hiciste hacer! No te hice hacer nada. Y no, este es mi barco. Hola, soy la doctora Waters. Hay una persona sospechosa en mi barco y... ¡Hola! Hay una persona sospechosa en mi barco. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted? Soy uno de los instructores de buceo del instituto. ¿Y tú? ¿Yo? Estoy empezando a creer que estoy en el barco equivocado. ¡Oh! ¿En serio? Creo que se te cayó esto. ¡Oh! Gracias, gracias. Está bien. Espera, tú eres famoso, ¿verdad? Eres el surfista, ¿no? Ah, creo que me confundes con otro chico muy apuesto. Bueno, esto fue divertido, pero... Debo correr. Nadar. Muy extraño. Gracias por traerlo. Bay Cove, Centro Científico y Acuario. ¡Hola! ¡Hola! Aquí tienes. Gracias. ¿Sorbete de cartón? Sí. Ellos se tomaron muy en serio tus palabras. No más sorbetes de plástico. Ya te acostumbrarás. Claro, es por el arrecife. ¡Doctora Meris! Noté en su último informe que está cerca de un descubrimiento. Doctora Waters podría revertir el blanqueamiento del coral. Sería fantástico para la comunidad ecológica. La Junta quedó muy impresionada con la idea. ¿La Junta? ¿Se lo mostró a la Junta? Bueno, solo les mostré un poco. ¿Y? Tengo la sensación de que elegirán a una gran bióloga marina para el puesto. Espere, no se refiere a Nancy, ¿verdad? Porque ella es brillante. Me refiero a usted. La Junta viene siguiéndola hace años. Este es el paso que sigue. Gracias. Bueno, creo que la esperan. Oh, genial. Gracias por el café. Paraíso del buzo. Sorfista profesional, Liam Smith. Creí que sería el exhibidor de Waterlight. Bueno, iba a serlo. Pero para que podamos mantener nuestra certificación verde, solo podemos vender productos seguros para el medio ambiente. ¿Cómo te fue hoy? Absolutamente en vano. ¿Pero te metiste en el agua? Sí. Tu agente llamó hoy. ¿Te llamó a ti? Creo que te ofrecieron ser juez en el Pipeline Masters de este año. ¿Y qué le dijiste? Que la llamarías. Esta podría ser una buena oportunidad. ¿Ser un regreso? No busco un regreso, papá. No necesito un regreso. Bucear me gusta, trabajar contigo me gusta. Estoy bien. Todo está bien. Solicitud de préstamo. Rechazada. ¿Pá? ¿Qué es esto? No, no es nada. Todo está bajo control. Pues eso no me da a entender que sea así. Solo unos meses difíciles. ¿Por qué no me dejas que te ayude? Sé empezar un negocio en este mercado y... Todo está bien, hijo. Tengo que lavar un equipo. ¿Puedes quedarte aquí mientras hago eso? Sí. Hola. Hola. ¿En qué trabajas? En nada. ¿Al fin surgió la inspiración para la Escuela de Arte de Wallstone? Son unos garabatos. En serio, no es nada. ¿Sabes qué puedes hacer? Un dibujo de mí, pero como sirena griega. Eso sin duda impresionaría al comité de admisiones. Tú suenas a papá. Sí, ambos somos genios. Hablando de papá, debemos ir a cenar. Sí. Vamos. Ok, ¿qué tal uno de mí, pero como agente de bienes raíces para propiedades acuáticas como Atlántida? Estamos aportando ideas para la solicitud universitaria de Brough. Así es. Y si me preguntas a mí, va muy bien. No sé qué hacer con ustedes. Ella no entiende a los genios. Es lo que le dije. ¿Qué tienes ahí, papá? Encontré estos en el ático. Su madre debe haberlos puesto ahí y me olvidé de ellos. Elijan uno cada una. Tengo el arte de su madre colgado por toda la casa. Gracias. Me encanta. Gracias, papá. Oh, parece que la cena está lista. Yo voy. ¿Sí? Listo, lo tengo. ¿Qué tal yo como pirata, pero en un barco hundido? Oh, me encanta. Como un pirata tritón. Ajá. Ah, sí. Eso es. Ese es el ganador. Digo, creo que es brillante. Es una obra maestra que espera cobrar vida. Cielos. Buceo en Bake Off. Es una obra maestra que espera cobrar vida. Genial. Sí, gracias. ¿Quién era? La doctora Meris del Instituto Marino. Somos oficialmente los instructores temporarios de buceo. Y si todo va bien, esto puede conducir a un contrato de tiempo completo. ¿La tienda podrá seguir abierta? Puede que haya estado husmeando. Sí, las cosas estuvieron un poco complicadas. Pero esto es justo lo que necesitamos. Ahora cerremos este lugar porque debes bucear temprano por la mañana. Suena bien. Sí. Me parece genial, cariño. ¿De qué hablan? Hola. Hola. Ayla entregó hoy su solicitud de subvención para su proyecto Salven el Arrecife. Eso significa que tu experimento funcionó. Casi. Encontré un modo de favorecer el crecimiento del coral, pero no veo efectos a largo plazo, así que necesito la subvención y espero que la alcaldesa Wade ignore que soy tu hija. No tengo idea de qué estás hablando. Papá y la alcaldesa Wade están compitiendo desde hace 20 años. Oye, están exagerando. Literalmente desde la preparatoria que compiten por todo. La beca escolar. Papá ganó. Las mejores notas. La alcaldesa ganó. Papá derrotó a la alcaldesa Wade al presentar el mejor pastel en la competencia de este año. Y del año pasado. Pero es que no hay competencia. No, ninguna. Se pasan tanto tiempo pensando el uno en el otro que hasta parecieran amarse en secreto. Perdonen. Ah, me reuniré con una clienta nueva. Felicitaciones. Dejen espacio para el postre porque yo hice pastel. Sí. Espera, ¿de qué? De manzana. Tu favorito. ¿Crees en las almas gemelas? ¿Lo dices por ellos? ¿Qué te ocurre? Claro que sí. Cuidado. ¿Por qué? Tú no. Creo que es una linda idea en teoría, pero en un punto parece muy inalcanzable. Digo, a nivel estadístico, las posibilidades de encontrar a alguien que consideres el amor de tu vida son increíblemente pocas. Hija, algunas cosas no puedes analizarlas con ojo científico. A veces debes seguir la corriente y ver a dónde te lleva. Creo que nunca hice eso. Sé que no lo hiciste. Marcia, alcaldesa Wade, ¿a qué debo el placer? Creo que soy su cita de las nueve. No, a menos que sea Kenzie Robey. Ella es mi asistente. Debe haberle dado su nombre. Y le dio las indicaciones correctas. Esto es hermoso. Bueno, la línea de colores de los cojines está mal. Es fácil de resolver. La elección de flores no es la correcta. ¿Se cambiarán? El área para sentarse aquí no está tan bien. Eso puede modificarse. No me desagrada. Me quedo más tranquilo. Hola, papá. Te traje un café. Alcaldesa Wade. Hola. ¿Qué pasa? La alcaldesa Wade es mi nueva potencial clienta. Oh, es algo inesperado. En muchos sentidos. Debo decir que hace meses busco arquitectos paisajistas. Nadie entendió mi idea como usted lo hizo. Enviaré mis observaciones mañana por la mañana. Estoy ansiosa por su discurso en la audiencia por el pedido de subvención, doctora Waters. Su proyecto Salven el Arrecife parece muy interesante. Gracias. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Doctora Waters. Llamando a la doctora Aina Waters. Su barco está listo. No es necesario que me llames doctora Waters. Estoy orgullosa de mi hermana, la doctora. Llamando a la doctora Waters. Le avisaré al instructor de buceo. Gracias. 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 Hola, Pete. Oye. ¿Tú? Y tú. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué repites lo que yo digo? No es así. Solo hago preguntas. Que son las mismas que las tuyas. Soy el nuevo instructor de buceo. ¿Tú? ¿Bromeas? En serio, como ataque de tiburón. Ni siquiera distingues cuál es tu barco. ¿Cómo serás mi respaldo en mar abierto? Creo que no tienes más remedio que confiar en mí. Espera. Dame un minuto. ¿Acuario Beiko? Brooke. ¿Aila? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Pete? ¿Está bien? Oh, sí. Su hija entró en trabajo de parto antes de lo previsto, así que está con ella. ¿Por qué? ¿Cuánto se ausentará? ¿Un mes? ¿Por qué? ¿Sabes quién es el nuevo instructor de buceo? Un tal Liam, ¿no es así? Sí, Liam Smith, ese surfista que desapareció luego del pipeline del último año. ¡Por Dios! Sí. Espera, ¿cómo? ¿Es el nuevo instructor de buceo? Ajá. Parece que su tienda era la única en la lista aprobada de la junta que tenía disponibilidad, así que si quieres ir a la Recife durante este mes, él es tu única opción. Ok. Gracias. ¿Estás lista? Sí, pero yo indicaré el camino. ¿Qué pasa ahora? Creo que olvidé mi gorro. Tengo uno. Creo que te quedará muy bien. ¿Qué es esto? Un sombrero. Entonces, ¿para qué vamos a bucear? No, gracias. Yo puedo. Ah, no, nosotros no vamos a bucear. Yo voy a recoger muestras y tú vas a conducir. Y a proteger tu rostro del sol. Solo para que sepas, este sombrero es solo para emergencias. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo para que sepas alonarca del sol. Y luego para que pase una cisgálda. Solo para que a si Госcual corresponde su relative這 maps de la pr Signal Termina, ¿Qué haces? Voy a bucear. No, el instructor de buceo debe quedarse en el barco por si yo tengo problemas. Tu otro instructor buceaba contigo. Era diferente. ¿Por qué? Porque sí. No se preocupe, Doc. Tengo la radio encima. No funciona así. Espera, aún no terminé. Aún no terminé de cargar eso. Oye. Gracias por el viaje. Sí, bueno, es mi trabajo ahora. Dime, ¿cómo un surfista reconocido se convirtió en un conductor de barcos? Son esas cosas de la vida, supongo. Oye, esas fotos que tomaste, ¿para qué son? Ah, estoy monitoreando lo que pasa ahí abajo. Ese lugar me llamó la atención hace unos meses. Ah, ¿y podrías enviármelas? Armo un discurso para el Fondo Municipal de Subvenciones y podrían ser de mucha ayuda. ¡Oh, Dios mío! ¡Liam! ¡Ey! ¿Cómo están? Hola, por favor, ¿me darías tu autógrafo? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Soy Riley. Riley y Sara. Es un placer conocerlas. Eres mi surfista favorito. ¿Podemos tomarnos una selfie? Sí, claro. Gracias. ¿Quieres que la tome yo? Sí. De hecho, ten. ¿Puedes tomarla tú? ¿Hablas en serio? Sí, claro. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. Es un placer. Que tengan lindo día. Esto nunca pasa de moda. Ya sabes cómo es. No. Ok, entonces, ¿qué hay de las fotos? Sí, oye, voy a necesitar algo a cambio de ellas. Comenta que mi servicio de buceo es brillante. ¿Por lo que acabamos de hacer? Sí, mis padres quieren conseguir un contrato a tiempo completo con ustedes, y eso sería genial para todas las partes involucradas. Claro, no le contaré a la doctora Meris que buceaste conmigo, que perdiste tiempo tomándote una selfie con tus fans, ni sobre tu actitud increíblemente irritante. Genial. Las fotos son tuyas. Hablando de eso, ¿quieres una selfie conmigo? El contenido con mi cara funciona muy bien en las redes sociales de otras personas. No uso redes sociales, pero gracias. Gracias. Si envías las fotos al correo de esta tarjeta, sería fantástico. A sus órdenes, capitana. Gracias. ¿Doctora Waters? Buenas tardes, doctora. Recibimos su solicitud para el Fondo Municipal de Subvenciones, pero le falta una sección. ¿En serio? Sí, parece que utilizó un formulario viejo. Las solicitudes cambiaron hace seis meses. Todo el resto en su solicitud está bien. Solo falta la parte sobre el voto de 100 miembros de la comunidad en la audiencia. Puedo procesar su solicitud sin la información de los 100 miembros de la comunidad, pero no podemos oír su causa sin sus votos. Ok, sí, adelante. Procede la solicitud. Los 100 votantes requeridos estarán ahí presentes. Tenemos excursiones a diario, incluso los fines de semana. Sí, claro. Por favor, un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué harás el día 30? ¿Algo muy importante para lo que me necesitas? Necesito 100 miembros de la comunidad que voten en la audiencia para que oigan nuestra causa. Ok, ¿y cuántos ya han firmado? Bueno, esa sección no estaba en la solicitud con la que trabajé. Ok. Tú necesitas un buen vocero. Alguien que difunda esto, que anime a la gente a apoyarte. ¿Qué crees que estuve haciendo? Claro. ¿Y estuviste haciendo un gran trabajo? Pero, ¿recuerdas cuando intentabas que la gente se involucrara en tu proyecto y organizaste esa noche de juegos en lugar de ir a golpear puertas? ¿Y solo unas cinco personas te ayudaron? Bueno, seis, con papá. Ese es mi punto, Ayla. Y eso se dio con el listado de contactos del Instituto Marino. Ese esfuerzo, por más valiente que haya sido, no tuvo el mejor resultado, a decir verdad. Así que si quieres que la gente te apoye esta vez, debes darle algo que los entusiasme. Es mi opinión. Oh, como ese perro que va en patineta. Sparky haría que la gente se entusiasme. ¿Sparky? Llama al agente de Sparky. El agente de Sparky. ¿Lo puedo encontrar en línea, su número de teléfono? ¿Crees que...? ¿Lo encontrarás? Está bien. Gracias por abordar. Gracias. Hola, soy la doctora Ayla Waters. Lo llamo por el proyecto Salven el Arrecife del Instituto Marino de Bay Cove. Me interesa reservar a Sparky por unos días. ¿Tres mil dólares por... por un día? Ok, voy a tener que consultarlo antes. Gracias. El perro que va en patineta. ¿Cambiaste de parecer acerca de la selfie? Por supuesto que no. Oye, ¿y si te dijera que hay un modo de garantizarle a tu familia el contrato? Bien, te escucho. Sabes que eso es muy malo para el medio ambiente, ¿cierto? Puedes terminar con ecosistemas enteros de microbacterias. Me dijeron que era muy seguro para el uso humano. ¿Qué hay del resto de los seres con los que compartimos el planeta? Bueno, estoy construyendo un imperio. Espera, ¿acaso ellos te patrocinan? Lian, tienes una plataforma. A la gente en esta comunidad le importa lo que tienes para decir y usas eso para vender esto. Esto no es cualquier cosa. Esto es Waterlight. Transforma toda el agua que toca en algo totalmente antiséptico. No hay tantas horas en el día para que desglose lo increíblemente problemático que es lo que dijiste. Salven en el arrecife. Bueno, es muy generoso de tu parte, pero la oferta no sigue en pie, así que... No tengo problema en empujarte del muelle hacia el agua si no me dejas pasar. Si bien me encantaría verte intentar eso, acabo de peinarme, así que... ¿Qué necesitarías que hiciera? ¿Cómo vocero oficial? Hipotéticamente necesitaría que me ayudaras a comprometer a la gente a que venga a votar a la audiencia sobre los fondos municipales. ¿Sólo eso? Claro que puedo hacerlo. Sé que puedes. Por eso te lo pedí. Técnicamente no me lo pediste. Yo me ofrecí. ¿Siempre eres tan irritante? Solo para la gente que me agrada de verdad. Genial. Adiós. Ok. Tal vez empezamos con la aleta izquierda. ¿Aleta? ¿Esa fue una broma? Soy Liam Smith, surfista profesional y por lo general no hago esto, pero me gustaría ayudar. Oye, en serio, no sabía que los productos son malos para el medio ambiente. Ellos me ofrecieron mucho dinero. Escucha, también noté los cambios en el arrecife. Si perdemos el coral, mis padres van a perder su negocio. Hagamos una prueba. Ven a la playa a las nueve de la mañana, en punto. Claro, Doc. Mejor no me llames así. Ultralimpiador multiuso. Connie, hola. Me preguntaba si habías tenido tiempo de pensarlo. Connie, ah... Lo sé, lo sé. Solo intento mantenerte vigente en el mundo del surf. De todos modos, el nuevo contrato de Waterlight debería llegar esta semana. Esto es súper confidencial, pero están planeando abrir una planta empaquetadora ahí en Bay Cove. A su equipo les encanta el revuelo que estás causando en tu ciudad natal, así que te quieren poner en un cartel justo en la calle principal. Claro. Claro, bueno, eso es grandioso y me encantaría estar en un cartel en mi ciudad natal, que la gente sepa que lo logré. Pero no sé si quiero que mi cara parezca asociada a esos productos. Bueno, es un poco tarde para eso, ¿verdad? Estuve investigando sobre Waterlight y los productos no son buenos para el medio ambiente. Eso no tiene sentido, son rumores. Lo que importa es el dinero que entra. Y vaya que entra dinero. Bueno, el contrato con ellos termina esta semana. Podríamos no renovarlo y hallar otro patrocinador. Cuando el nuevo contrato de Waterlight llegue, hablaremos de eso. Oh, ups. Tengo otra llamada. Debo cortar. Hablamos luego. Buenos días, Doc. Buenos días. Entonces, ¿qué haremos aquí? Haremos que la gente firme para venir a apoyarnos a la audiencia en unos días. Doce. Genial. ¿Cuántos necesitamos? Cien. Uf. Así que pensaba que podrías presentarte, decir tu papel en la causa, animar a que la gente vaya. Ella es Daphne, la directora de eventos comunitarios. Es un placer conocerte, Liam. Somos... Gracias. ...pas tuyas. Mi hijo y yo ansiamos volver a verte sobre la tabla. Bien, ¿empezamos? Eh, sí. Solo haré una introducción y luego lo dejaré en tus manos, ¿sí? Suena bien. Muy bien. Si nos atenemos al guión, creo que podemos lograr que algunas personas se comprometan a venir y votar. ¿Ok? Sí. Es para nosotros un gran honor invitarlos a participar en un evento único en la vida para mostrar su apoyo a esta iniciativa increíblemente importante en la que nos estamos embarcando. Ah, no voy a leer esto. ¿Qué? ¿Por qué no? Vamos, lo que dice en la caja de cereales es más interesante que esto. Tenemos que entusiasmar a la gente, que todos se sientan incluidos en la misión. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la vigésima quinta jornada de campo comunitaria de verano. ¡Sí! Bueno, antes de que empiecen los juegos, tengo algo que decirles. Tenemos a un invitado muy especial con nosotros que tiene una causa importante y nos necesita. Denle la bienvenida a nuestro cuatro veces ganador del Pipeline, Liam Smith. ¡Sí! ¡Sí! Espera, ¿no necesitas esto? ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos hoy? Cuando digan Liam, digan Smith. ¡Liam! ¡Smith! ¡Liam! ¡Smith! ¡Liam! ¡Smith! ¡Liam! ¡Smith! Muy bien, así me gusta oírlos. Ok, escuchen. Necesito su ayuda. ¿Están listos? ¿Es verdad que estarás en el Pipeline Masters este año o oí que vas a ser juez? Ah, aún no está decidido. Ah, entonces vamos... ¿Cuándo saldrá tu libro? ¿Vas a volver a surfear? Es posible. Bueno, hablemos de la recife. Hay una audiencia en la alcaldía el día 30 a la que nos encantaría que fueran y votaran. ¿Qué les parece? ¿Me darías tu autógrafo? Sí, claro. Eh, muy bien, Liam. ¡Que empiecen los juegos! ¡Vamos todos andando! Salió bastante bien, ¿no? ¿Te parece? Debemos lograr que todas estas personas acepten votar y que luego se presenten a hacerlo. Está bien. Tengo una idea. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué no? Porque ahora no es momento de descansar. No, pero sí es el momento para llamar la atención para ganar. Eso funciona siempre. ¡No! Vamos, es solo un juego, Doc. Si perdemos, no insistiremos y retomamos con tu modo de hacer las cosas. Pero si ganamos, haremos las cosas a mi modo. A menos que tengas miedo. ¿Miedo? ¿De perder? ¿Frente a toda la gente? No tengo... miedo. Entonces, hagámoslo. ¡Vamos! Bueno, está bien. Sí. Ok. ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Es hora del desafío de Bacon! Arme parejas y vayan a sus lugares. ¡Que empiecen los juegos! Muy bien. Aquí vamos. Ok. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú eres buena? ¿Y tú? Ya veremos. Entonces, ¿por abajo o por arriba? Mejor por arriba. ¿Por qué no me muestras? Ok. Estuvo cerca. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué se hace? ¡Sí! ¡Sí! Está bien. Ok. Uno más y luego volvemos al trabajo. A menos que ganemos. A menos que ganemos. Yo creo que ahora vamos a ganar. Cualquier aleta es posible. ¿Aleta? Otro. ¿Intento de broma? Muy bien, oigan todos. ¡Es hora de la carrera de relevo! ¡Bien! ¿Todos listos? ¡En sus marcas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, habla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Los ganadores son ahí! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Aya! Van a perder. Ahora tienes ganas de competir. ¿Qué? No, no. Es por el arrecife. Por eso. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡En sus marcas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades, Aya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Aya! ¡Ay, la idea! ¡Son los ganadores! Deja que te ayude. Gracias. Ok, fue divertido, pero no logramos que nadie firmara. Disculpen, mi esposa y yo queremos apoyar a la arrecife, votando en la audiencia. Sí, puede escribir su nombre y su información de contacto, presiona enviar y le llegarán por correo los detalles de cómo votar. Ya está. Genial. Gracias. Le agradecemos. Que tenga un buen día. Adiós. ¿Qué? Tenía razón. Funcionó. Lograste que dos personas firmaran. Sí, pero es más de lo que tenías. Así que, mi trabajo aquí ya terminó. ¿Qué? No, no. Tú estás comprometido con esta causa hasta que cien personas firmen y voten en la audiencia. De lo contrario, no firmarán el contrato. ¿Qué? ¿Siempre eres tan literal? ¿Perdón? Es una broma, Doc. Claro que sé que dos personas no bastan. Tranquilízate un poco, ¿sí? No me pareció una broma. Eso es porque no tiene sentido del humor. Bueno, eso fue muy grosero. No puedo evitar que la verdad duela. Hay que pensar en una estrategia mejor si queremos que cien personas firmen y voten en la audiencia. Muy bien. Bueno, ya pensaré en algo, ¿ok? Nos vemos luego, Doc. Espera, ¿tú pensarás en algo? Solo tenemos un par de días. Ah, ¿ayla? ¿Sí? Tienes una visita. ¿Qué puedo hacer por ti, Liam? Tengo un par de ideas que me gustaría comentarte. Por favor, toma asiento. ¿Cómo la cara de este movimiento? Pensaba en organizar un almuerzo y que todos se disfracen de criaturas marinas. O una carrera de obstáculos en el agua que termine en una batalla de globos. Es excelente, ¿verdad? ¿Esa reacción entusiasta significa que sí o significa no? No, Liam. Esas cosas sin sentido no harán que las personas vengan a votar a la audiencia. Se van a entretener un rato y eso es todo. ¿Lo intenté? Ok, por favor, no toques nada. Bueno, basta, basta, basta. ¿Qué es esto de aquí? Esta es la razón por la que importan tantos votos. Esta fórmula podría ser fundamental para el objetivo de la conservación, pero necesito más fondos para terminarla. ¿Cómo funciona? Básicamente, repone el alimento del coral y detiene su blanqueamiento. Lo estabiliza y lo hace menos susceptible a factores medioambientales. ¡Guau! Es muy impresionante. Sí, estamos viendo resultados muy prometedores. Digo, solo hay una efectividad del 65% ahora, pero... Por eso necesitas el dinero. Exacto. Exacto. Sí. Perdón, perdón. Bióloga Marina, doctora Waters, haciendo olas. Es mi mamá. Ella hizo todo lo posible para ayudar a la recife. Ella sabía que sin él, nada de esto importa. Yo también quiero dejar un legado como el de ella. Hacer todo lo que esté en mis manos para que el mundo sea un lugar mejor. ¿Cuánto sabes sobre el blanqueamiento del coral? Algo que puedo decir con seguridad es que lo que haya sabido sobre este tema no lo retuve. Genial. Bueno, vamos. Como la cara del movimiento, puedes ayudarme a que la gente firme en esta oportunidad. Trae todo ese maravilloso encanto. Sígueme. Ok, pero ni siquiera oíste mi idea del tanque de agua. ¡Sí! ¡Qué gracia! ¿Están todos listos? ¡Sí! Este es el coral. Este arrecife, brillante y vibrante, es hogar de muchas especies y protege nuestras costas. Pero, cuando el coral se estresa, expulsa soxantelas, el tejido que le da al coral su color brillante. Y por eso, se blanquea. Y eso altera a todo el ecosistema. Y desencadena una serie de eventos que afectan todo, incluso a ustedes y a mí. Por eso es muy importante que protejamos nuestros océanos y a los seres acuáticos que habitan allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, 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 yo. Genial. Eh, ven. ¿Quién es más rápido, un marlín o un delfín? Un marlín. ¿Quién sigue? Yo, 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 yo. Nia. ¿Los caballitos de mar viven fuera del agua salada? Hay más de 50 especies de caballitos de mar y algunos de ellos pueden vivir en agua semisalada. ¿Alguien más? Yo, 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 yo. Mila. ¿Y qué tal te fue? Ah, tres. ¿Tú? Cuatro. ¡Uh, qué bien, Doc! Oh, está bien. Ah, disculpa. Disculpa. Está bien, pasa todo el tiempo. Mi mamá trabajaba aquí cuando yo era pequeña. Yo me empacaba el almuerzo y me sentaba a mirarlos nadar. Cuando yo era pequeño, mis amigos odiaban nadar conmigo. Porque decían que yo me sumergía y no volvía más. ¿Todo bien? Sí. Es mi agente. No es nada. No lo parece. Intento terminar el contrato con Waterlight. ¿Y tu imperio? No vale la pena si daña algo de esto. Sabes, quería ser biólogo marino de pequeño, antes de que el surf se apoderara de mi vida en la última década, pero ahora no lo sé. Aún intento ver si queda espacio para eso. Creo que tienes una clásica crisis de identidad. Bueno, tú eres la doctora. Yo digo que si quieres que el surf vuelva a tu vida, haz que el surf vuelva a tu vida. ¿Alguna vez surfeaste? Ah, negativo. ¿Quieres aprender? No lo creo. ¿Segura? Muy. ¿En serio? Siento que aprender a surfear con un ex campeón de un máster es una oportunidad única en la vida. Parece que tú en realidad quieres enseñarme a surfear. Es posible. Solo por la satisfacción de verte caer de la tabla. ¿Sabes qué? Me encantaría aprender a surfear. Oh. Haremos un trato. Si reúnes las firmas de 45 miembros de la comunidad para el final del día, dejaré que me enseñes a surfear. Puedes dar el trato por ello. Y te veré por la mañana, Doc. Ya veremos. Por supuesto que nos veremos. Ya veremos. Ya nos veremos. ¿Qué tal, Connie? Liam, ¿dónde estabas? ¿Viste el nuevo contrato de Waterlight? Te dije que no voy a firmar. Como tu agente, no puedo recomendarte que hagas eso. Bueno, como mi agente, te pido que lo hagas. Ya no quiero trabajar con ellos, Connie. No creo que esa sea una opción, Liam. Ya hicieron una oferta por un terreno para el sitio de distribución y compraron el espacio del cartel. Debe haber mejores marcas con las cuales asociarnos. Waterlight fue la única marca que te ofreció un patrocinio, Liam. Genial. No tendré patrocinador. ¿Qué es lo que te pasa, Liam? La gente, escucha lo que yo tengo para decir. Debo tener cuidado a quién y qué promociono. No cuando te ofrecen contratos de seis cifras, ¿entiendes? Mira, no firmaré ese contrato, Connie. La sociedad se terminó. Estás cometiendo un grave error. De hecho, por primera vez en mucho tiempo. Siento que estoy haciendo lo correcto. No firmaré el contrato. Gracias, Connie. Desafío cumplido. Playa Pebble a las nueve. Firmas totales, cuarenta y cinco. Hola. Oh, tranquila. ¿En qué estás trabajando ahora? En nada. Brooke, eso no es nada. Eso es hermoso. Son solo... solo garabatos. Salven el arrecife. Brooke. Brooke, me encanta esto. Sabes, podría ser bueno usar esto como diseño para el discurso. Tal vez pueda darnos ventaja. Bueno, podría crear un logo usando ese diseño si quieras. Eso sería increíble. Gracias. Y, a cambio, puedo ofrecerte clases de surf de un surfista mundialmente reconocido. Le dije a Liam que si conseguía cuarenta y cinco botantes para el final del día, me enseñaría a surfear. Nunca imaginaste que lo haría. No, no imaginé. Pero no quiero que lo sepa, así que Charlie y tú tienen que ayudarme a distraerlo de mi falta de habilidad atlética. Ahí estaremos. Gracias. Es hermoso. Estoy ansiosa por ver el logo. Buenos días. Hola. Hola. ¿Decidiste encerarla? De hecho, voy a dar una clase. ¿Una clase de surf? Sí. Bueno, suena divertido. Sí, creo que lo será. Ah, y contacté a todos los que estaban en la agenda de mamá. Llegamos a los cuarenta y cinco. Ah, y yo aún espero respuesta de los Wilson y los Wendt, pero hay un evento mañana por la noche, un evento de caridad para la asociación comercial local. Tal vez sea un buen lugar para conseguir que más gente vote. A la asociación le encantan este tipo de cosas. Esa es una gran idea. Esa es una gran idea. Gracias, papá. Muy bien, muchas gracias. Toda la información sobre la votación les llegará por correo. Está bien. Adiós, que sigan bien. Adiós. Es muy divertido, en serio. Hola. Vine con mi hermana Brooke y su esposo Charlie. Hola, gusto en conocerte. Hola. Oí hablar mucho de ti. Gusto en conocerte. Vamos a recorrer un poco, ¿está bien? ¿Algún problema? Ningún problema. Bien. ¿Vamos a surfear? Vamos. Tengo las tablas por aquí. Ok. Bueno, van a empezar de esta forma y se impulsarán de esta manera. Y cuando sientan que la ola los empuja, levántense. Y luego se deslizan, ¿está bien? Y no se preocupen si no se paran la primera vez. La mayoría no puede. Y por lo general, su mano más hábil les indicará el pie que irá atrás para estabilidad. Pero yo la uso al revés porque soy zurdo, así que mi pie va al frente. Suena lógico. Obviamente, solo estamos aprendiendo aquí. Así que pensé que hagamos unas pruebas en tierra y luego probemos en el agua. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Ah, bueno, nos vemos en el agua. Creí que ustedes no... Pásenla bien. Oh, olvidé decirte que ellos ya saben surfear. Así que me hiciste hacer toda la demostración pensando que ellos eran novatos cuando sabías que no lo eran. Ah, tal vez. Bueno, entonces voy a... Oye, esta fue tu idea. Si te rindes, con gusto vuelvo al laboratorio. Empieza como dije. De acuerdo. Muy bien, hagámoslo. Así. Ok. Perfecto, aquí viene. Sientes como la ola te empuja y te paras. ¿Lo hice? Sí, Doc. Genial. Voy a... Voy a... Voy a hacerlo otra vez. Sí, otra vez. Otra vez. Vamos a lograr que mantengas el equilibrio. Oh, bueno. Eso tal vez nunca suceda, pero vale el intento. Volvemos a la tabla y nos impulsamos. Así. Nos impulsamos rápido. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cosa? ¿Cómo llegaste tan rápido a 45? ¿Qué puedo decirte, Doc? La gente adora las celebridades locales. No, me cobré cada favor que pude con cada persona con la que pude hablar y les rogué que vayan. Pero bueno, funcionó. Sí, exacto. Y yo... Pude terminar mi sociedad con Waterlight. ¿En serio? Sabes, la relación cumplió su ciclo. ¿Tuvo algo que ver lo que dije? ¿Que los productos son malos para el medio ambiente? No. Solo estoy listo para un cambio. ¿Y qué vas a hacer ahora? Seguir ayudando a mis padres con la tienda de buceo. Tal vez vuelva a bucear. Es la primera vez que me subo a una tabla desde el accidente. ¿Qué pasó, en realidad? Si no, te molesta que pregunte. Generalmente en el pasado, cuando me caía, me volví a levantar, ¿sabes? Cuanto antes mejor. Pero eso que me pasó... Me afectó. ¿Qué hubo de diferente? Cuando empecé a surfear el deporte, era mi modo de procesar las cosas. Nada era tan duro cuando estaba sobre las olas. Podía despejar la mente, encontrar un modo de resolver cada problema. Cuanto más grande era el problema, más me enojaba y me exigía a mí mismo. Pero después empecé a llamar la atención por eso. Eso llevó a mi imagen... La del chico malo. Exacto. Pero soy una persona diferente ahora. ¿Y qué hubo de diferente en esa última caída? Bueno, intenté subir a la tabla como siempre, pero... Por alguna razón no pude. Y eso, sumado a la vergüenza de la propia caída... Fue demasiado. Así que me alejé. Pero sé... Sé que volveré a surfear. Aunque... Deberé ser una versión diferente de mí mismo. ¿Y cómo te sientes ahora? Estaba esperando sentir algo grande. Como terror, alegría o algo. Pero, en cambio, ¿notaste que estás vacío por dentro? Sí, Doc. Vacío. No, estoy... Estoy tranquilo. Sí, como en casa. No es fácil, pero es familiar. Eso es muy... poético. Si me hubieras dicho que la razón por la que volvería a la tabla... sería por trabajar con una científica en lo que básicamente es un proyecto grupal, te habría dicho que estabas loca. Bueno, a veces la vida te sorprende. Eso es verdad. Muy bien, entonces, pórtense bien. Claro que sí. Gracias por venir. Bien, debo decir que lo hiciste muy bien ahí. Oh, sí. Gracias, cuando logré mantener el equilibrio. ¿Te gustó? Sí, fue. Sí. Liam, Liam. ¿Nos tomamos una foto? Sí, claro. Iremos a la inauguración del cartel al 30. Estamos ansiosas. Gracias otra vez. Adiós. Bueno, ¿qué fue todo eso? No tengo idea. Me pregunto qué pasa ahí. Hace meses le pedimos a la ciudad que proteja ese terreno. ¿Por qué? Te mostraré. Estas tortugas están en peligro. Este es su lugar preferido para Anidar, así que si este sitio se vende, sería un gran problema para ellas. Oye, tengo una idea. ¿Tienes sed? ¿Sí? No bebo directo del coco desde que era niña. Entonces, durante años, te perdiste la mejor agua en la costa de Florida. Mi mamá solía decir lo mismo. Sabes, este proyecto de salven en la recife es lo que ella hubiera impulsado. Estaba en la junta del Instituto Marino. Era fundadora, de hecho. Wow. Espero seguir sus pasos y estar en la junta. Ella me inspiró a convertirme en bióloga marina. Es curioso cómo los padres pueden influir. Sí. Hay un evento de caridad al que mis padres van todos los años. Es mañana. Lo organiza la Asociación Comercial Local. Genial. Y estuve pensando que tal vez sería bueno que fuéramos a hacer sociales, que las personas firmen y vengan a la audiencia. Esa es una muy buena idea. Oye, ¿eso fue un cumplido? Claro que no. Hablaré con Brooke para ver si puede hacernos folletos. Sí, esto no transmite precisamente cambiemos el mundo. Bueno, estaba en un apuro, pero le pediré a Brooke que lo arregle. Bien, porque esto es terrible. ¿Y cuánto hace que estás trabajando en tu pequeño experimento? ¿Pequeño experimento? ¿Sabes a qué me refiero? Hace unos dos años. Se me ocurrió la idea cuando estaba buceando hace mucho tiempo, y esa idea me quedó rondando en la cabeza desde entonces. Y cuando supe que la Junta habilitaría un puesto para un candidato con un proyecto subvencionado, me puse a trabajar. Y ahora aquí estoy, intentando conseguir la subvención tras la audiencia. Me preocupa que el comité rechace mi proyecto porque no conseguí el 100% de efectividad. Pero intentaré llegar al menos al 90% para ese día. Hablando de eso, debo volver al laboratorio. Probaré una nueva filosustancia en el coral. Suena excepcionalmente nerd. Pero potencialmente transformador. Nos vemos mañana. ¿Qué tal, mamá? Hola, Liam. ¿Fuiste a surfear hoy? Solo di una clase. En fin, ¿ese boleto para el evento de caridad aún sigue libre? Creo que no habrá ningún problema. ¿Qué tal dos? ¿Dos? Sí, uno para mí y otro para la doctora Waters. Mira, es una larga historia, mamá. ¿Es posible que sean dos boletos? Claro, por supuesto. Genial. Hola. No, mire. Ok. ¿Haces algo para mí? No lo sabré hasta que termine. Sin moros en la costa. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, la alcaldesa es la nueva clienta de papá. Y, eh, al parecer… Todo va muy bien. Bueno, te pido un gran favor. Dos favores en realidad. Primero, sería difícil hacer otra página informativa para que la gente firme para votar. Oh, no hay problema. ¿Qué tenemos? Sí, es muy malo. Necesito tu ayuda. Muy bien, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Lian me invitó a un evento de caridad y quería tener algunos materiales para repartir. ¿Y en qué piensas? Unos panfletos, paquetes informativos, algo así. Sí, claro. ¿Para cuándo son? ¿Mañana? Mañana. Mañana. Sí. Genial. Sí, claro. Por supuesto, puedo hacerlo. Gracias, 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 gracias. Bueno, si finalmente ganas ese lugar en la junta, valdrá la pena. Gracias. No hay de qué. Bueno, esta mañana fue divertida. ¿Qué? Surfear con Liam. Cuando él empezó en el instituto, pensé que ustedes se iban a matar. Oh, sí. Sin duda empezamos con la aleta izquierda. ¿Aleta? Pie. ¿Acaso esa fue una broma? Liam debe haberme contagiado. Ajá. ¿Qué? Nada. Es que me agrada verte así. ¿Y cómo? Relajada. Tranquila. Siempre lo estoy. Sí, lo sé, pero hay algo diferente. Pareces más feliz. No lo analices, es algo bueno. Lo que tú digas. Nos vemos pronto. Está bien. Gracias. Te quiero. Y yo a ti. Eres la mejor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Estoy trabajando en mi presentación y todo va muy bien. De hecho, los datos son sólidos y el plan de acción está investigado. Solo falta que asistan 100 miembros de la comunidad y con nuestro nuevo vocero, yo creo que eso va a ser posible. Hablando de eso, la Junta está en duda sobre involucrar a Liam Smith. ¿Qué? ¿Por qué? Sus ex sociedades generaron preocupación. Temen que él transmita el mensaje equivocado. Entiendo sus dudas. Y para ser honesta, las compartía. Pero Liam está completamente comprometido con la misión. Renunció al contrato de Waterlight y piensa en el arrecife. Ojalá tenga razón, Ayla. Si no, habrá confiado en la persona equivocada. Liam es de confianza. Estoy segura. Genial. Estoy ansiosa por ver su presentación a la Junta. Gracias. Oh, doctora Meris, ¿sabe algo de la venta del terreno en la playa Pebble? No, no lo sé. ¿Por qué? Había un cartel de que estaba en venta. Permítame averiguar. Ok, gracias. De nada. Hola. ¿Fuiste a surfear esta mañana? ¿Qué te motivó? No lo sé. Solo supongo que ya era hora. Estoy orgulloso de ti. Hay que ir a bucear con la doctora Waters en 15 minutos. Oh, sí. Yo me encargo. ¿Seguro? Porque yo... No, no, no. Yo puedo. Está bien. Nos vemos luego. ¡Mucha suerte! Oye, primero, tu barco está listo. Gracias. Segundo, te tengo una sorpresa. ¿Puedes pasar por mi estudio antes del evento? Sí, claro. Mucha suerte. Gracias. Soy el señor caballito. ¡Hija! ¡Hija! Y yo... El señor pulpo. Si me pones nervioso, lanzo tinta. ¿Te gusta el pulpo? Toma, es todo tuyo. Pero si me prometes mantenerlo a salvo, ¿sí? Muy bien, ahora vuelve con tu mamá. Hola. ¿Todo está bien? Hablabas en serio, ¿no? ¿Terminaste tu contrato con Waterlight? No, Doc. Yo acepté vender mis derechos de por vida. Por supuesto que hablaba en serio. ¿Por qué? Es que la Junta tiene algunas dudas acerca de que seas la cara de nuestra causa, ya que esa sociedad es... Es dañina para el medio ambiente y totalmente opuesta a una causa económica. Exacto. Oye, lo entiendo, pero en serio no tienes que preocuparte. Aunque me cueste mucho admitirlo, tenías razón, ¿sí? Tengo una plataforma y debería usarla para cosas que importen, como salvar el arrecife. ¿Vas bien? Hagámoslo. ¿Siempre vas hasta tan lejos? Todos los barcos deberían detenerse recién aquí. Todos intentamos ser mejores y no dejar rastros. Por eso confundí tu barco con el mío. Estabas justo en mi lugar ecológico. ¿Cuál es la historia con eso? Bueno, lo hice después de que me convertí en un instructor certificado de buceo. Cuando llevaba a las personas, descubrí que solían estar nerviosas, especialmente los niños que buceaban por primera vez. Y estos amigos las ayudan a relajarse y recordarles que esto debe ser divertido, ¿sabes? Así que siempre lo llevo conmigo. Muy bien. Voy a estar aquí si me necesitas, Doc. ¿No bucearás conmigo? Bueno, el trabajo del instructor de buceo es asegurarse de que el buzo esté a salvo. Pero tienes una radio, así que no veo por qué no vienes conmigo. Después de ti, entonces. Hagámoslo. Sí. Bueno, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Connie, hola. Bueno, hola a mi surfista favorito. Muy bien, todo está listo para tu contrato con Waterlight. Y buenas noticias, tu cartel se va a inaugurar mañana. Espero que eso dé el impulso para la firma con esa planta empaquetadora. ¿De qué estás hablando? Ya te dije. La nueva planta empaquetadora de Waterlight en Bay Grove y el cartel en tu ciudad natal. Eres la cara del producto de limpieza más popular. No quiero seguir con la sociedad, Connie. Esto no está... Oye, creí que esto ya te lo había dicho. Entiendo que estás atravesando una crisis de identidad, pero este trato es más importante que eso, así que arreglé todo, Liam. Lamento decirlo, pero alguien debe salvar tu carrera y al parecer no vas a ser tú. Mi carrera no necesita salvarse. Rompe el contrato, Connie. No puedo. Hay un acuerdo verbal con ellos, Liam. Si no seguimos adelante, tendrán el derecho a demandar. Sé que esto es duro para ti, pero solo intento mantener las puertas abiertas del mundo del surf profesional. Así, cuando hayas resuelto lo que sea que debas resolver, podrás volver a tu carrera. Hola. Hola. ¿Sabes de qué se trata todo esto? No tengo idea. ¿Y tú? No tengo idea. Genial. Me alegra que estemos igual. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Como saben, Ayla me dio libertad para el diseño para el evento de la Asociación Comercial Local de esta noche, y no te arrepentirás. Espero. Bueno, cierren los ojos. ¡Vamos! Siempre hace esto, ¿verdad? Siempre me hace lo mismo. Bueno, yo quería crear algo atemporal y especial para el evento de caridad y... no podía dejar de pensar en la pintura de mamá. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Miren! ¿Qué les parece? Oh, por Dios, no les gustó. No, no. Es genial. Es absolutamente increíble. Ah, está todo impreso, todo listo. Incluso preparé autoadhesivos a quien no le gustan, ¿cierto? Pensé que había ido demasiado lejos al terminar la pintura. No. No. Me alegra mucho que lo hicieras. Ustedes heredaron todo lo mejor de ella. Ella estaría muy orgullosa de las mujeres que son hoy. Ustedes le dieron a su mamá otra oportunidad de ser parte del esfuerzo por salvar uno de sus lugares favoritos. Las quiero mucho, chicas. Nosotras a ti. Hola. Hola. Mírate. Qué elegante estás. Pues lo mismo digo. ¿Eso fue un cumplido? Claro que no. Bueno, yo... Hay algo que necesito. Lo siento. Las damas primero. ¿Qué es esto? Para reponer el que regalaste esta mañana. No podemos tener el gorro de emergencia sin un respaldo. Entonces, ¿qué querías decirme? Puede esperar. Hasta mañana. ¿Seguro? ¿Nos vamos? Sí. Después de ti. Gracias, gracias. Es una hermosa casa. Gracias. ¡Guau, Liam! Esto es precioso. Sí, no te preocupes. Brooke se aseguró de cubrirnos. ¿Qué? Salven el arrecife. Tal vez yo haya tenido algo que ver con esta sorpresa. Hola. Gracias por cuidar el castillo. Con gusto. Debe ser la doctora Waters. Hola. Soy Lana y él es Kevin. Hola. Gusto en conocerla, doctora. El gusto es mío. Por favor, llámenme a Ayla. Mi mamá y mi papá. Gracias otra vez por estar aquí. Es un placer. Mucho gusto en conocerte. Lo mismo digo. Esto se ve hermoso. Gracias otra vez. Gracias, papá. Esto es increíble. Mira esto. Espera, Liam. ¿Cuándo alcanzamos los 87 votantes confirmados? Parece que mis padres resultaron ser mejores voceros que yo. Les conté sobre la causa y ayudaron con todo gusto. ¿Y bien, vamos a trabajar? Por favor. Tú ve por allá y yo iré por aquí. Me parece bien. Hola. ¿Tienes un minuto para hablar sobre el arrecife local? Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. De nada. Muchas gracias. Se ve divertido. Seguro. ¿Sabes qué? Es cierto. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Piensas en bailar? Pienso en bailar, ¿sí? Bailemos. Bueno, ¿tienes algún paso? Sí, tengo este de aquí. Se llama Pulgares a un lado. Oh, me gusta eso. Esto casi le gana al disco. El Aila Waters. ¿Aila Waters? ¿Cómo el océano? Este es el robot. Ya sé, ya sé. ¿Me permites esta pieza? Con todo gusto. Sabes, la primera vez que te vi, pensé que eras un asabelotodo. Perfeccionista, exigente, que no se divertía para nada. Me equivoqué. Tú tampoco eres tan malo. ¿Sabes? Escuché por ahí que alguien fue a surfear esta mañana. Ciudad pequeña, todo se sabe. Me gustaría darle crédito a la científica sin humor que me ayudó a volver a la tabla. Pero entonces debería admitirle que tal vez ella es genial. ¿Y no quieres hacer eso? No, no, no. No quiero que se vuelva engreída. Ella ya tiene suficiente a su favor. Tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Ven a ver esto. Espera. ¿Qué? Tenemos 102 miembros de la comunidad confirmados que vendrán a votar mañana. Liam, ¿es en serio? Como un ataque de tiburón. ¿No sería sorprendente? ¿Eso fue una broma? Tal vez. Liam, gracias por todo esto. No podría haber hecho nada de esto sin tu ayuda. Lo volvería a hacer sin pensarlo. Gracias por confiar en mí para ser tu vocero. Lo volvería a hacer sin pensarlo. Ayla, hay algo que necesito decirte. Oh, perdón. Adelante. Ya regreso. Sí. ¿Hola? ¿Cómo va todo? Estuvieron geniales. Sí. Están contratados. Ay, me alegra mucho que hayamos ayudado. Y esto fue muy agradable de ver. Me recordaste a cómo solía ser. ¿Qué quieres decir? El Liam anterior a los premios y a los galardones. El Liam quemaba el océano. Oye, sé que volver a Beikov no era lo que querías. Ese es el eufemismo del año. Pero verte así, con una misión, un propósito, trabajando en algo que es muy importante, ha sido realmente increíble. Ella es una chica especial. Sí. Lo es. ¿Vio el correo? No. La audiencia y la votación se cancelaron. ¿Qué? ¿Por qué? Supongo que surgió algo y decidieron postergarlo indefinidamente. Pero, la Junta, ¿qué significa esto para la Junta? La Junta esperó lo máximo posible para tomar una decisión. Como usted no se presentará, me temo que deberán ir en otra dirección. Por cierto, investigué sobre la venta del terreno en la playa Pebble. Parece que harán una planta empaquetadora. Lo siento, Ayla. Hicimos todo lo posible. ¡Hicimos todo lo mismo! ¡Hicimos todo lo mismo! ¡Hey! Hola, ¿está todo bien? Se canceló. La Junta de mañana. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. La doctora Meris me dijo que la alcaldesa la postergó. Pero, no pueden hacer eso, ¿sí? Al parecer, sí puede. Entonces, ¿sabes qué? Encontraremos otro modo. ¿Sí? Aquí estás. Líame el video sobre el arrecife que publicaste. Genial. Te pusiste de nuevo a los ambientalistas de tu lado. Es un buen cambio de imagen del chico malo al conservacionista. Oh, ¿eres tú? Sales muy bien en cámara. ¿Quieres ser presentadora? Entonces, ¿publicaste un video de mi trabajo en las redes sin avisarme? No pensé que sería un problema. Lo que estabas haciendo era tan educativo que pensé... Genial. No se me habría ocurrido una mejor idea. Y, ¿viste a la alcaldesa? Ella será la que lidera el evento. ¿Qué evento? La inauguración del nuevo cartel de Liam para Waterlight en la calle principal. Empezamos por ahí en la conferencia de prensa y luego vamos a su nuevo terreno en la Playa Pebble. ¿Perdón, la Playa Pebble? Sí, querida. Waterlight planea comprar esa tierra y construir una planta. ¿Sabías que ese terreno era importante? No sabía que era el sitio para la planta. ¿Pero sabías sobre la planta? Liam, me dijiste que tu contrato con Waterlight había terminado. ¿Me lo aseguraste? No, no. Renegociamos por otros tres años. Liam, esta luz es perfecta. Dame un minuto, ¿sí? Ayla, por favor, escúchame. Me dijiste que ya no ibas a trabajar con ellos. ¿Entonces me mentiste? No, exactamente. Yo ya no quiero trabajar para ellos. Pero aún tienes un contrato con ellos. Intenté terminar el contrato, pero... Ofrecieron mucho dinero. No, no tuve alternativa. ¿Así que me usaste? Usaste mi causa. Para limpiar tu imagen, te convertiste en la cara del proyecto Salven el Arrecife y lo compartiste en tus redes para limpiar tu conciencia por cobrar el cheque de Waterlight. No lo puedo creer. Ay, la espera. Todos tenían razón sobre ti, Liam. Solo te preocupas por ti. Sí, por favor, por aquí. Bueno, esto es perfecto. Les tomaré un par de fotos a los dos. Esta luz es fantástica. Bueno, si imprimo una foto, me la firmarás, ¿cierto? Disculpe. Irving Conway está viniendo. ¿El director de Waterlight? ¿Por qué? Para asegurarse de que mañana salga todo según lo he planeado. Le mencioné que querías renunciar y ahora está amenazando con demandar. Bien. Déjalo. Por cinco millones de dólares. Así que es mejor para todos que continúes con esto. Necesitan que salga bien para que la alcaldesa les permita construir en la costa. Ahora, ve allí y muéstrales a todos esa gran sonrisa por la que te conocen. No puedo creer que confié en él. No tenías razón para no hacerlo. ¿Cómo dejé que esto pasara? No tenías forma de saber que así se darían las cosas. Pero, para ser sincera, este no es el Liam que conozco. Pasó por el estudio cuando te fuiste. Me pidió ayuda para hacer algo para el puesto para el evento. Él se iluminó cuando habló de ti. Y de la recife, de lo que ustedes estaban haciendo juntos. Claro. Créeme. Yo lo vi. A él le importas mucho, Ayla. No lo suficiente para decirme la verdad. Tengo que regresar. Debo terminar mi presentación. Ok. Voy contigo. ¡Hey! Si no fuera por ti, no habría llegado a la fecha para presentarme a Wollstone. Es lo menos que puedo hacer. Vamos, deprisa. Bueno, casi termino. Y yo. Vamos a retomar con más novedades y con el pronóstico del tiempo. No se vayan. Enseguida volvemos. ¿Qué te parece? No importa mi opinión. Lo que importa es tu opinión. Y lo que piense la Junta. Nada va a compensar mi falta de fondos. La verdadera identidad de los otros miembros de la familia. La última vez se los pudo ver caminando por la playa en una zona... Pero al menos tendrás algo para mostrarle a la Junta. Estamos en vivo en la alcaldía con la alcaldesa Wade. Y el cuatro veces ganador del pipeline, Liam Smith. Para inaugurar un cartel, Liam, ¿tienes algo que decirles a nuestros televidentes? ¿Qué está pasando? Tenemos una gran e increíble oportunidad para mostrar apoyo a una causa que puede hacer una gran diferencia. El proyecto Salven en la Recife. Bien, este importante proyecto lo encabeza la incomparable doctora Ayla Waters, del Instituto Marino. Con el objetivo de proteger y preservar nuestros preciosos corales y los ecosistemas que dependen de ellos. Pero la audiencia prevista para hoy se canceló. Tenemos una oportunidad aquí para pedir un cambio. Que nuestros líderes se hagan responsables del bien de nuestra comunidad. Así que les pido que se unan a mí, en la alcaldía, para apoyar al proyecto Salven en la Recife. Y exijan que oigan nuestra presentación tal como estaba prevista. Perdón, creí que estábamos aquí para hablar de un nuevo cartel para Waterlight y la próxima planta empaquetadora en bacon. Claro. Acerca de eso. Salven en la Recife. Esto ya no se trata de mí. Les pido que vengan hoy a la alcaldía y emitan su voto. Hagan que escuchen su voz. Queremos que esa tierra esté protegida, no vendida a Waterlight. Y sé que usted piensa lo mismo, señora alcaldesa. Por supuesto. Por eso la audiencia de hoy es muy importante. No depende de mí, señor Smith. Pero no querrá decepcionar a su comunidad después que hicieron todo esto para mostrar su apoyo, ¿verdad? No, claro que no. Sé cuánto la doctora Waters y toda esta comunidad trabajaron en este proyecto. Y el comité municipal estará feliz de escucharla esta tarde. Gracias. Vamos a seguir en vivo desde la alcaldía y a seguir con esta noticia. La vieron primero aquí. Yo soy Cristina Figueroa. Hola, volvemos a estudios. Ah, creo que tienes que ir a la alcaldía. Eso creo. Vamos. Sí, sí, perfecto. ¿Ok? Bien, nos vemos. Adiós. Liam, ¿qué fue eso? Estoy haciendo lo correcto. El señor Conway no estará feliz. Mira, no es mi problema. Nunca firmé el contrato con Waterlight. No les debo nada. No puedes hacer esto. Oye, me cansé de todo esto, Connie. Gracias por todo. ¿Cómo dices? Estás despedida, Connie. ¿Toda esta gente está aquí para votar por nuestra causa? Al fin llegaron. Hola, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, Liam nos llamó. Sí, nos convocó y vinimos. Ya emitimos nuestro voto. ¿Él no te llamó? Ah, perdí la llamada. Las llamadas. Si me disculpan, ahora debo irme. Muchas gracias por haber votado. Luego te doy detalles. Ok, ¿qué está pasando? Yo voy a contarte. Necesitamos que salga. Sí, claro. Eso pensamos. Por supuesto. Oh, aquí está. Hola. Señor Gregson, ¿qué está haciendo aquí? No es que no me honre que un miembro de la Junta venga a apoyar. Tenía que venir. Apenas en la Junta nos enteramos de que la alcaldesa impulsaba esta audiencia, decidimos apoyarte, darte los votos. Gracias. Pero ¿cómo lo supieron? Tal vez estuve husmeando su presentación. ¿En serio? Es increíblemente convincente. Es un proyecto que nos encantará apoyar. Gracias. De verdad, se los agradezco. Nos vemos adentro, ¿sí? Ok, gracias. Gracias. Hola. Hola. Vi tu cartel. Sí, me cobré algunos favores para que lo cambiaran. Es increíble lo que una fotografía autografiada puede lograr. ¿Qué hay de tu contrato? Bueno, lo revisé y técnicamente nunca firmé nuevo contrato con Waterlight. No les debo nada. Soy un agente libre. Será mejor que entres. Consigue ese apoyo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video No lo creo, ¿qué fue eso? Les encantó Salió todo muy bien ¿Y? ¿Lo conseguiste? Creo que sí Estuvo increíble Papá, él es Liam Smith Gusto en conocerte El gusto es mío ¿Sabes? A mí me encantaba surfear cuando era más joven ¿Ah, sí? Papá Podríamos ir a surfear un día Sí, eso sería fabuloso Él nunca surfeó como dicen ¿Doctora Waters? ¿Sí? Quería ser yo quien se lo dijera Lo siento mucho Pero el comité decidió seguir por otro camino ¿Qué? Su presentación fue fantástica La concurrencia fue genial El comité piensa que no es el uso correcto de los fondos de la comunidad ahora Lo siento mucho, doctora Waters ¿Qué pasó? Se acabó Todo se acabó Liam, yo lo siento mucho ¿Por qué? Que hayas renunciado a todo por... nada Vamos, no fue por nada No tendré el puesto en la junta Sí Encontraré el modo de decírselo a mis padres Lo siento Está bien Vámonos de aquí Ok Ahí, todo estará bien Lo siento Fue genial lo que él hizo Gracias Hey, amigo Vamos Adentro Gracias Oye Ustedes dos podrían hacer algo con esto Podemos hacer que valga la pena Agregar un vínculo, una página de donación, conseguir más fondos Debido a que la subvención ya no es una opción Preséntate el año próximo, Ayla Pero me preocupan los Smith, su tienda de buceo y el arrecife Al ritmo que vamos el año próximo, tal vez sea tarde Entonces tal vez debamos hacer algo al respecto Papá, alcaldesa Hola Doctora Waters Hola, Brooke Me gustaría ofrecerle algo, si le parece bien Claro que sí Para el comité no estamos en condiciones de liberar los fondos No coincido Así que me gustaría ofrecerle los fondos que consiga como parte de mi campaña El proyecto Salven al Arrecife será uno de los pilares de mi campaña Y le garantizo que mi primera acción como alcaldesa Será financiar por completo este proyecto en sociedad con el Instituto Marino Y oponerme a la venta de la playa Pebla Waterlight Hablé con la Junta Antes de venir aquí y obtuve su aprobación Están 100% a favor Así que la decisión está en sus manos Le daré un momento para que lo piense ¿Te gustaría beber algo, Marcia? Me encantaría Gracias Ven conmigo No puedo creerlo Doctora Meris, felicitaciones, bienvenida a la Junta ¿Qué? Debo irme ¿Pero a dónde vas? A ver a Liam Enseguida vuelvo Hola ¿Liam está aquí? No lo hemos visto Tal vez esté en el muelle Ok, gracias Tienen un hijo realmente asombroso Creo que es una de las mejores personas que conocí Oh, y estoy feliz porque seguiremos siendo socios ¿En serio dijo eso? ¡Qué bueno! ¡Es fantástico! ¡No lo puedo creer! No te preocupes No te preocupes Es una fórmula de mi madre Totalmente seguro Ya lo verifiqué Bien, no sería bueno que volvieras a cometer ese error No, no tengo tiempo para eso No, claro Porque como instructor de buceo del Instituto Marino Vas a estar muy ocupado ¿Qué? La alcaldesa financiará nuestro proyecto como parte de su campaña Liam, lo logramos El proyecto Salven el Arrecife es un hecho La Junta nos va a apoyar en todo ¿Tienes el puesto en la Junta? Sí Oh, no puede ser ¡Santo cielo! ¡Sí! ¡Wow! Así que la próxima vez que subas a mi barco Yo daré las órdenes Y creo que esto significa que yo soy tu jefa ahora Creo que como estoy contratado Somos más bien socios Socios implica que estaremos trabajando juntos Algo que creo que hacemos muy bien ¿Eso es lo que crees? ¿Y tú no? Déjame pensarlo un poco más Oh, acerca del video Lo voy a borrar No, no, en serio, Liam Aunque no coincido con la práctica poco ética de publicar sin permiso Tenías razón Darle a la gente algo con lo que comprometerse Es un gran modo de que se involucren Y pensé que tal vez podamos convertir ese video en una serie Mientras le dejemos el diseño a Brooke Está bien Oye, Liam Yo lamento mucho lo que dije anoche Estaba molesta y me desquité contigo Y eso no está bien Estabas en todo tu derecho Digo, no estabas del todo equivocada Estabas siendo egoísta Me preocupaba mucho por mí Y tal vez fui un poco arrogante Pero luego conocí a una mujer Que me mostró que hay más en la vida Que concentrarme solo en mí Además Me ayudó a volver a la tabla cuando nadie más pudo Bueno, parece ser una mujer fantástica Y tal vez sea tu agua gemela ¿Entendiste? Agua por alma Sí, claro, lo entendí ¿Puedo besarte ahora? Eso sería absolutamente griliante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!